¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues eso, para que sepáis poder entrar y tenemos muchas puertas para poder entrar en el RUD, no solamente a través de Urbitarte24, sino larudvibla.com, en Facebook, en Twitter y hasta donde tú quieras llegar. Claro que sí. Bueno, yo me coloco mirando a la puerta. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido hoy? Javier, muchísimas gracias.